... Nosotras vamos a hacer un experimento llamado la electricidad estática. Mi grupo está conformado por María Gabriela, Laura Nira y yo, Laura Natal. Bueno, para empezar los materiales son un vaso pequeño de plástico transparente, un chinche, plastilina más o menos de su tamaño pequeño, papel de china y una bomba. Los procedimientos son los, moldear la plastilina de tamaño de una manera pequeña, colocar el chinche encima de la plastilina. Luego, doblar el papel de china por la mitad, así como está aquí, y colocarlo encima del chinche, de tal forma que quede como tienda de campaña. Colocar el vaso transparente encima, inflar la bomba y un tamaño más o menos que sea manejable por la mano. Así, de este tamaño. Luego lo plantamos en un caballo limpio, seco y sin grasa. Así vamos produciendo la electricidad estática. Lo colocamos encima del vaso, lo colocamos encima del vaso, pero sin tocarlo. El papel se eleva, el papel de china se eleva de tal forma que la electricidad estática efectúa. Ahora les voy a explicar la electricidad estática. La palabra estática se emplea para retener cargas eléctricas por los aisladores. Los aisladores son objetos que retienen la electricidad estática como los globos, el caballo y los sacos del agua. Los aisladores son objetos que retienen cargas eléctricas por los aisladores.